Desde que Cintia Fernández se separó del padre de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, Matías de Federico, comenzó una guerra judicial que sigue hasta hoy. En diferentes oportunidades, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, dejó en claro su enojo por las actitudes de su expareja. Sin embargo, horas atrás, la figura no aguantó más y arremetió públicamente contra de Federico. Tras la noche de Año Nuevo, Cintia Fernández comenzó a compartir lo sucedido en el festejo, y a compartir mensajes especiales para el comienzo del año. Sin embargo, cuando subió una foto junto a su madre, dejó en prever que no había sido una buena noche. A mi mamá, que también estuvo ayer hasta la madrugada, por teléfono, ayudando por una situación que, me quiso arrumar la noche, no pudo, escribió la influencer. Por lo que, minutos más tarde, cuando la figura, le propuso a sus seguidores que le hagan preguntas, y que las contestará con sus hijas, un cibernauta aprovechó para preguntarle al respecto. ¿Qué fue, lo que casi que arruinó a la noche? Recién, le consultaba a un seguidor, y Cintia Fernández, no dudó en comenzar a contar lo sucedido. La gente que pretende manejar alcoholizada. Y la en comunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz, expresó indignada la panelista de LAM. Entonces, decidió responder otra pregunta que hacía referencia a su relación con Matías de Federico. ¿No te da bronca que tus niñas comparten con esas amigas? Rápidamente, Cintia respondió, sin guardarse nada. ¿Estas amigas? Sí, porque hay que manejar con alcohol. Luego, para llevar tranquilidad a sus seguidores, agregó. Por suerte fui a buscar a mis bebés, después de estar en comunicada dos horas. Sin saber, si se habían pegado un palo en la ruta, y con un último mensaje, de cuando termino. Nos llevo a Almohadilla 2022, arrancamos bien. De esta manera, Cintia Fernández compartió que, a pesar de que haya pasado el tiempo, sigue teniendo los mismos problemas con el padre de sus hijas.